DRAGONBALL Z BUREKAI TENKAI CHI DRAGONBALL Z BUREKAI Hear desear bun coming in ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Exacto! ¡Presente it! ¡Gol! Agua, no puedes pagar aquí. La verdad es que hay ahora aquí. ¡Bol! Al andando a poder, vamos a hacerlo. ¡Gol! Haces que la pelea cae emocionante Yo me encargaré de acabar contigo Ya me voy Yo me encargaré de acabar contigo 1, 2, 1, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 7, 8 y 5, 6, 7, 9, 9, 10, 1 y 3, 6, 7, 9, 10, 2, 1, y 3 chico ¡Yo me encantaría estar más contigo! ¡Venga! 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 ¡Este será tu final! ¡Cabe, cabe cabe cabe! ¡Venga, dos diez veces! ¡Venga, cabe cabe cabe! ¡Venga, cabe cabe cabe! Parece que volvemos a estar en Graves Pro. No sabes cuántos deseos tengo que continuar. Todo el maldito, no puedo sentir mi presencia. ¿De verdad me das miedo? Parece que volvemos a estar en Graves Pro. ¡Yo me encargaré de acabar contigo! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Uah! ¡Ehh! ¡Ah! 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 ¡Fuera! ¡Muy bien! ¡TU LO QUIISSTE! ¡Ah! ¡Ya espero! ¡¿Que esperas?! ¡¡Es todo tuyo! ¡Acá no pari! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vamos! 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 ¡Conciente! ¡De energía máximo! ¡Conciente! ¡Acabaré conmigo! ¡Suscríbete! 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 Yo me encargaré de acabar contigo No puedo ganarme No sabes ¡Cabe, cabe, cabe! ¡Estamos! ¡Muéstrame cuál es tu máximo poder! ¿Quieres seguir peleando? ¿Qué te parece si usamos nuestro poder al máximo? ¿Te confiaste? ¡Muéstrame! ¡No! 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 Pelearé contra ti las veces que sean necesarias.